¿Cómo dice? ¡Eddie Bar! Y otra vez Con la bendición de papalito Seguimos adelante Alegrando coraciones De todo el país ¡Ey! La mano, mano, se arriba Los brazos, brazos, se arriba La mano, mano, se arriba ¡Aquí a los orios! ¡Cántalos entre los orios! Dice que te mataré Muy lejos ¡Ey! Dice que nuestro amor No le importa ¡Chiquita! ¿Hasta cuánto lloraré Es aquella ¡Sí! Te tormento, la cama Mi vida ¿Cómo dice? ¿Hasta cuánto lloraré Es aquella ¡Ey! Te tormento Tanta, mi vida ¡Vamos ahora! ¡Ahí! ¡Ahí! Dice Te vas a ir Muy lejos Nuestra mano No te interesa ¿Hasta cuánto lloraré? ¿Hasta cuánto estupiré? Por esa Por esa chiquita Que nunca me he querido Por ella Que nunca me he amado Por esa guanusqueña ¡Ay! ¡La manos arriba! ¡Ay! ¡La manos arriba! ¡Ey! 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 ¡Conocuciones! ¡Miguelito Carillo! Dice que te vas a ir Muy lejos ¡Dónde está la compadre! Dice que nuestro amor No te importa ¿Hasta cuánto lloraré? ¡Hasta cuánto lloraré? ¡Esta quena! ¡Sí! ¡Si! Yo tormento Tanta, mi vida ¡Oye! ¡Adriano Torres! ¿Hasta cuánto lloraré? ¡Esta quena! ¡Eh! Yo tormento Tanta, mi vida ¡Voy a olvidar, voy a olvidar Tu buen sabor, voy a olvidar ¡Chiquita! ¡Ahí! ¡Voy a tomar, voy a tomar Hasta tu fuerte, voy a tomar Voy a olvidar, voy a olvidar Tu buen sabor, voy a olvidar ¡Ajá! ¡Vamos, Trini! ¡Estrella! ¡Esa vuelticita! ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Una vueltacita! ¡Una vueltacita! ¡Una vueltacita! ¡Una vueltacita! ¡Una vueltacita! ¡Una vueltacita! ¡Con cariño! ¡Eeeh! ¡So! Un saludito a ti ¿Para quién, compadre? Para Hugo Chamata Hugo Chamata Hugo Chamata Y su esposa Esperanza Pertente ¡Oh! ¡Yeeh! ¡Gobaste! 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 La gente de Agucho ¡Con cariño! Un saludo para Rosita Gómez ¡Hey! De Quispe Para Maribel Olguita Ponte ¡Ahí así lo dijo Quispe! ¡Para Nelly! ¡Así! ¡Ey! ¡Ahí, the Ottimos! ¡Eeso! ¡Eso! ¡Eso! ¡O cafes! ¡Válame una! ¡Bánate! ¡Gózalo! ¡Dale ahí! ¡Rumpea, marirrumpea! ¡Cinquenta, bonita, preciosa! ¡Flaquita, bonita, preciosa! ¡Qué bonita fue la cintura! ¡Qué bonita fue la cintura! ¡Y dice! ¡Cinquenta, bonita, preciosa! ¡Flaquita, bonita, preciosa! ¡Qué bonita fue la cintura! ¡Qué bonita fue la cintura! ¡Qué bonita fue la cintura! ¡Ey! ¡Y ahora! ¡Y ahí están! ¡En el arma! ¡Ya me arreglar! ¡Ay! ¡Para la, para la, para la! ¡Pasírate! Contigo, 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 me voy a caer Contigo, contigo, así como yo Contigo, contigo, me voy a�dar Además, con otros piano y otros ¡Oi! Contigo, contigo, me voy a caer Contigo, contigo, así como yo Contigo, contigo, me voy a caer à Tails ¡Ay! Con otro piano y otro ¡Y nos vamos en la selva! ¡Nos vamos en un kenta! ¡Oh! ¡Bien! ¡Eli! ¡Rocas! ¡Al orden! Para la familia de Rojas, ¡Al orden! Allá en Pucalpa, con cariño, toda la zona central ¡Oh! ¡Bien! ¡Ya! Un teluchito para la familia Palomitos ¡Eso! ¡Por el Callao! ¿Dónde está la familia de Palomitos de Chipú? ¡Callao! ¿Dónde está la gente del Callao, eh? ¡Chimpú! ¡Bailao! ¡Chimpú! ¡Bailao! ¡Cortaditos, eh! ¡La familia Lucas! De la cintura pa' arriba ya no te molestaré De la cintura pa' back siempre te molestaré ¡Ajá! De la cintura pa' arriba ya no te molestaré De la cintura pa' back siempre te molestaré ¡Ois! Ahí es el mundo Osorio ¡Coya! 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 ¡Oh! ¡Sí! Cariño ¡Coya! 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 ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue un ritmo! ¡Bueno! ¡A la cantina! ¡Uuuh la la! ¡Muy bien! Operación Cantina Operación Cervecita Gracias Ángel Osorio por regalarnos las lindas canciones hermosas en esta gran noche de tu aniversario